Acompáñenme con su guitarra No voy a dar ni una serenata Solo quiero cantar y gritar de dolor Es que me ha traicionado una ingrata Que la quiero tanto pero ella a mi no Lo acompaño amigo no esté triste Solamente quisiera decirle Que somos compañeros del mismo dolor A mi me ha traicionado otra ingrata Y por eso traigo mi guitarra Y un trago de vino para este dolor Cantemos para ellas Y tomemos vino Y si no nos quieren ni modo mi amigo Así es el destino Cantemos para ellas Y tomemos vino Y si no nos quieren ni modo mi amigo Así es el destino Cantemos para ellas Y tomemos vino Y si no nos quieren ni modo mi amigo Así es el destino Cantemos para ellas Cantemos para ellas Y tomemos vino Y si no nos quieren ni modo mi amigo Así es el destino Y tomemos vino Y tomemos vino Y tomemos vino Y tomemos vino